Buenos días, andamos aquí con Nara recorriendo el parque de perros, le digo yo porque aquí hay muchos perros, gente que viene a correr y yo la entreno en esta cancha de básquet. Entrenamos órdenes básicas, pero aquí hay mucho perro y Nara está terminando su celo, entonces Nara vámonos, pues tengo que andar a las vivas, por eso no les había tomado video, pero es un parque muy bonito, muy sombreado, nomás que allá tenemos un perro y aquí hay muchos pájaros, me gusta este parque porque conservaron, digo hay muchos árboles que no son de la zona, pero hay muchos otros que son autóctonos como este pirún y todos ellos están llenos de pájaros, llenos de vida y eso es lo que me gusta de este parque, también tienen equipo para hacer ejercicio, para ejercitar los músculos y me gusta mucho, como les dije hay mucho perro por aquí, bueno pues hasta aquí dejo el video para, lo malo es que hay mucha basura también, es lo triste, para vigilar a Nara, su comportamiento porque luego se me pone loca, excelente día para todos. Gracias.